En el cielo En el silencio Y en el desierto Sigues siendo Dios En la tormenta Mi alma quieta Hará escuchar tu voz Mi Consolador Grande es mi Dios Tú no has retenido Tu favor Verdadero Y fiel Ancla de mi fe Tus palabras Permanecerán Amén 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 Siempre he sido fiel Amén 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 Siempre he sido fiel Amén En el silencio Amén En el desierto Sigues siendo Dios Amén 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 Mi alma quieta hará escuchar tu voz Mi Consolado, grande es mi Dios Tú no has retenido tu favor Verdadero y fiel, ancla de mi fe Tus palabras permanecerán Amén, amén, amén Siempre he sido fiel Amén, amén Amén Siempre he sido fiel Porque como desciende en los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra Haciéndola producir y germinar Dando semillas al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado El propósito por el cual le envíe Él es fiel y sus caminos permanecen Su fidelidad es la llave de la puerta que abre su grandeza Su fidelidad es la que mantiene esa puerta abierta a su gracia Los tiempos están dentro de sus tiempos Y su palabra permanece para siempre Su palabra trasciende generaciones Su palabra revela su fidelidad Su palabra produce vida Su palabra trae sanidad Así será y así es Dios eterno Su nombre es perpetua de generación en generación Siempre he sido fiel Amén 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 Siempre he sido fiel Amén 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 Siempre he sido fiel Solo tú Descansamos en tu fidelidad Amén Solo tú Amén Amén Siempre he sido fiel Siempre he sido fiel Gracias por ver el video.